Capítulo 28. En el que Picaporte no consigue hacer entrar en razón a nadie. El tren, al dejar el gran lago salado en Ogden, pasó hacia el norte durante una hora hasta el río Weber, habiendo completado casi 900 millas desde San Francisco. Desde este punto tomó una dirección hacia el este, hacia las escarpadas montañas Wasatch. Fue en el tramo comprendido entre esta cordillera y las montañas rocosas donde los ingenieros americanos encontraron las más formidables dificultades para el tendido de la carretera, y donde el gobierno concedió una subvención de 48 mil dólares por milla, en lugar de los 16 mil permitidos para el trabajo realizado en las llanuras. Pero los ingenieros, en lugar de violar la naturaleza, evitaron sus dificultades serpenteando, en lugar de penetrar en las rocas. Un solo túnel, de 14 mil pies de longitud, fue perforado para llegar a la gran cuenca. Hasta ese momento, la vía había alcanzado su máxima elevación en el gran lago salado. Desde este punto describía una larga curva, descendiendo hacia el valle de Bitter Creek, para volver a subir hasta la cresta divisoria de las aguas entre el Atlántico y el Pacífico. Había muchos arroyos en esta región montañosa, y era necesario cruzar Maddy Creek, Green Creek y otros, sobre alcantarillas. Picaporte se impacientaba cada vez más a medida que avanzaban, mientras que Fix anhelaba salir de esta difícil región, y estaba más ansioso que el propio Filia Fogg por estar más allá del peligro de los retrasos y accidentes, y pisar suelo inglés. A las 10 de la noche el tren se detuvo en la estación de Fort Bridger, y 20 minutos más tarde entró en el territorio de Wyoming, siguiendo todo el valle de Bitter Creek. Al día siguiente, 7 de diciembre, se detuvieron durante un cuarto de hora en la estación de Green River. La nieve había caído abundantemente durante la noche, pero, al estar mezclada con la lluvia, se había medio derretido y no interrumpió su avance. El mal tiempo, sin embargo, molestó a Picaporte, pues la acumulación de nieve, al bloquear las ruedas de los vagones, habría sido ciertamente fatal para el recorrido de Mr. Fogg. —¡Qué idea! —se dijo. —¿Por qué mi amo hizo este viaje en invierno? No podía haber esperado a la buena estación para aumentar sus posibilidades. Mientras el digno francés estaba absorto en el estado del cielo y la depresión de la temperatura, Aouda experimentaba temores por una causa totalmente diferente. Varios pasajeros se habían apeado en Green River y caminaban arriba y abajo por los andenes, y entre ellos Aouda reconoció al coronel Stam Proctor, el mismo que tan groseramente había insultado a Phileas Fogg en la reunión de San Francisco. No queriendo ser reconocida, la joven se apartó de la ventana, sintiéndose muy alarmada por su descubrimiento. Estaba encariñada con el hombre que, aunque con frialdad, le daba diariamente muestras de la más absoluta devoción. No comprendía, tal vez, la profundidad del sentimiento que le inspiraba su protector, que ella llamaba gratitud, pero que, aunque era inconsciente de ello, era en realidad más que eso. Su corazón se hundió cuando reconoció al hombre al que el señor Fogg deseaba, tarde o temprano, pedirle cuentas por su conducta. Era evidente que sólo el azar había traído al coronel Proctor en este tren, pero allí estaba, y era necesario, a toda costa, que Phileas Fogg no percibiera a su adversario. Auda aprovechó un momento en que el señor Fogg estaba dormido para decirles a Fix y a Picaporte a quien había visto. Ese proctor en este tren, gritó Fix. Bueno, tranquilícese, señora, antes de que se arregle con el señor Fogg, tiene que arreglárselas conmigo. Me parece que fui el más insultado de los dos. Y, además, añadió Picaporte, me haré cargo de él, siendo coronel. Señor Fix, continuó Auda, el señor Fogg no permitirá que nadie lo vengue. Dijo que volvería a América para encontrar a este hombre. Si viera al coronel Proctor, no podríamos evitar una colisión que podría tener resultados terribles. No debe verlo. Tenéis razón, señora, respondió Fix, un encuentro entre ellos podría arruinar todo. Tanto si saliera victorioso como vencido, el señor Fogg se retrasaría, y... Y, añadió Picaporte, que jugaría el juego de los caballeros del Reform Club. Dentro de cuatro días estaremos en Nueva York. Pues bien, si mi amo no sé el de este coche durante esos cuatro días, podemos esperar que la casualidad no le ponga cara a cara con ese maldito americano. Debemos, si es posible, evitar que se baje de él. La conversación decayó. El señor Fogg acababa de despertarse y miraba por la ventana. Poco después, Picaporte, sin ser oído por su amo ni por Aouda, susurró al detective, ¿de verdad lucharías por él? Haría cualquier cosa, respondió Fix, en un tono que delataba una voluntad decidida, para que vuelva a vivir a Europa. Picaporte sintió que algo parecido a un escalofrío recorría su cuerpo, pero su confianza en su maestro se mantuvo intacta. ¿Había algún medio de retener al señor Fogg en el coche, para evitar un encuentro entre él y el coronel? No debía ser una tarea difícil, puesto que aquel caballero era naturalmente sedentario y poco curioso. El detective, por lo menos, parecía haber encontrado un medio, pues, después de algunos instantes, dijo a Mr. Fogg, son largas y lentas estas horas, señor, que estamos pasando en el ferrocarril. Sí, respondió el señor Fogg, pero pasan. Tenías la costumbre de jugar al Beast, reanudó Fix, en los vapores. Sí, pero sería difícil hacerlo aquí. No tengo ni cartas ni socios. Oh, pero podemos comprar fácilmente algunas cartas, ya que se venden en todos los trenes americanos. Y en cuanto a los socios, si la señora juega. Ciertamente, señor, respondió rápidamente a Uda, entiendo el Beast. Es parte de una educación inglesa. Yo mismo tengo algunas pretensiones de jugar un buen juego. Bueno, aquí estamos tres de nosotros, y un maniquí. Como quiera, señor, contestó Filia Fogg, encantado de retomar su pasatiempo favorito incluso en el ferrocarril. Picaporte fue enviado en busca del mayordomo, y no tardó en regresar con dos barajas de cartas, algunos alfileres, fichas y un estante cubierto de tela. El juego comenzó. Uda entendía suficientemente bien el Beast, e incluso recibió algunos cumplidos sobre su juego por parte del señor Fogg. En cuanto al detective, era simplemente un adepto, y digno de ser emparejado con su actual oponente. Ahora, pensó Picaporte, lo tenemos. No se moverá. A las 11 de la mañana el tren había llegado a la cresta divisoria de las aguas en el paso de Brichard, a 7.524 pies sobre el nivel del mar, uno de los puntos más altos alcanzados por la vía al cruzar las montañas rocosas. Después de recorrer unas 200 millas, los viajeros se encontraron por fin en una de esas vastas llanuras que se extienden hasta el Atlántico y que la naturaleza ha hecho tan propicias para el tendido del Camino de Hierro. En la declinación de la cuenca atlántica aparecieron ya los primeros arroyos, ramales del río North Plate. Todo el horizonte septentrional y oriental estaba delimitado por la inmensa cortina semicircular que forma la porción meridional de las montañas rocosas, cuya cima más alta es el pico Laramie. Entre esta y el ferrocarril se extendían vastas llanuras, abundantemente irrigadas. A la derecha se alzaban las estribaciones inferiores de la masa montañosa que se extiende hacia el sur hasta las fuentes del río Arkansas, uno de los grandes afluentes del Missouri. A las 12 y media los viajeros divisaron por un instante el fuerte Hallick, que comanda esa sección, y en unas pocas horas más se cruzaron las montañas rocosas. Había razones para esperar que ningún accidente marcase el viaje a través de este difícil país. La nieve había dejado de caer y el aire se volvió fresco y frío. Grandes pájaros, asustados por la locomotora, se elevaron y volaron en la distancia. Ninguna bestia salvaje apareció en la llanura. Era un desierto en su inmensa desnudez. Después de un cómodo desayuno, servido en el vagón, el señor Fogg y sus compañeros acababan de reanudar el juego del silbido, cuando se oyó un violento silbido y el tren se detuvo. Picaporte sacó la cabeza por la puerta, pero no vio nada que provocara el retraso, no se veía ninguna estación. A Oda y Fix temieron que al señor Fogg se le ocurriera salir, pero aquel caballero se contentó con decir a su criado, mira qué pasa. Picaporte se apresuró a salir del vagón. Treinta o cuarenta pasajeros habían descendido ya, entre ellos el coronel Stamp Proctor. El tren se había detenido ante una señal roja que bloqueaba el paso. El maquinista y el revisor hablaban animadamente con un encargado de las señales, al que el jefe de estación de medicina Ebau, la siguiente parada, había enviado antes. Los pasajeros se acercaron y participaron en la discusión, en la que el coronel Proctor, con sus insolentes maneras, se hizo notar. Picaporte, que se unió al grupo, oyó al encargado de las señales decir, no, no pueden pasar. El puente de medicina Ebau es inestable y no soportaría el peso del tren. Se trataba de un puente colgante tendido sobre unos rápidos, a una milla del lugar donde se encontraban. Según el encargado de las señales, estaba en un estado ruinoso, ya que varios de los cables de hierro estaban rotos, y era imposible arriesgarse a pasar. No exageró en absoluto el estado del puente. Puede darse por sentado que, a pesar de lo imprudentes que suelen ser los americanos, cuando son prudentes hay una buena razón para ello. Picaporte, sin atreverse a informar a su amo de lo que había oído, escuchaba con los dientes apretados, inmóvil como una estatua. Hum, gritó el coronel Proctor, pero no vamos a quedarnos aquí, imagino, y echar raíces en la nieve. Coronel, respondió el revisor, hemos telegrafiado a Omaja pidiendo un tren, pero no es probable que llegue a medicina Ebau en menos de seis horas. Seis horas, gritó Picaporte. Desde luego, respondió el revisor, además, tardaremos lo mismo en llegar a medicina Ebau a pie. Pero solo está una milla de aquí, dijo uno de los pasajeros. Sí, pero está al otro lado del río. Y no podemos cruzar eso en un bote, preguntó el coronel. Eso es imposible. El arroyo está hinchado por las lluvias. Es un rápido, y tendremos que hacer un circuito de diez millas al norte para encontrar un vado. El coronel lanzó una andanada de juramentos, denunciando a la compañía ferroviaria y al revisor, y Picaporte, que estaba furioso, no dejó de hacer causa común con él. En efecto, se trataba de un obstáculo que ni todos los billetes de su amo podían eliminar. Hubo una decepción general entre los pasajeros, que, sin calcular el retraso, se vieron obligados a caminar quince millas por una llanura cubierta de nieve. Refunfuniaron y protestaron, y sin duda habrían atraído así la atención de Filia Fox si éste no hubiera estado completamente absorto en su juego. Picaporte se dio cuenta de que no podía evitar contarle a su amo lo que había ocurrido, y, con la cabeza colgando, se estaba volviendo hacia el vagón, cuando el maquinista, un verdadero yankee, llamado Forster, gritó, —Señores, quizás haya una manera, después de todo, de pasar. —En el puente —preguntó un pasajero. —En el puente. —Con nuestro tren. —Con nuestro tren. Picaporte se detuvo en seco y escuchó con atención al ingeniero. —Pero el puente es inseguro —instó el conductor. —No importa —respondió Forster—, creo que poniendo la máxima velocidad podríamos tener una oportunidad de pasar. —Al diablo —murmuró Picaporte. Pero varios de los pasajeros se sintieron inmediatamente atraídos por la propuesta del ingeniero, y el coronel Proctor estaba especialmente encantado, y encontró el plan muy factible. Contó historias sobre ingenieros que hacían saltar sus trenes sobre ríos sin puentes, poniendo todo el vapor, y muchos de los presentes se declararon de la opinión del ingeniero. —Tenemos 50 posibilidades entre 100 de pasar, dijo uno. —Ochenta. —Noventa. Picaporte estaba asombrado, aunque estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para pasar el Medicine Creek, pensó que el experimento propuesto era demasiado americano. —Además, pensó, hay una forma aún más sencilla, y no se le ocurre a ninguna de estas personas. —Señor —dijo en voz alta a uno de los pasajeros—, el plan del ingeniero me parece un poco peligroso, pero... —Ochenta posibilidades—, respondió el pasajero, dándole la espalda. —Lo sé, dijo Picaporte, dirigiéndose a otro pasajero, pero una simple idea. —Las ideas no sirven de nada—, respondió el americano, encogiéndose de hombros, ya que el ingeniero nos asegura que podemos pasar. —Sin duda, instó Picaporte, podemos pasar, pero tal vez sería más prudente. —¿Qué? —Prudente—, gritó el coronel Proctor, a quien esta palabra pareció excitar prodigiosamente. —A toda velocidad, no ve, a toda velocidad. —Ya lo sé, ya lo veo—, repitió Picaporte, pero sería, si no más prudente, ya que esa palabra le desagrada, al menos más natural. —¿Quién? —¿Qué? —¿Qué le pasa a este tipo? —gritaron varios. —El pobre hombre no sabía a quién dirigirse. —¿Tienes miedo? —preguntó el coronel Proctor. —Tengo miedo. —Muy bien, demostraré a esta gente que un francés puede ser tan americano como ellos. —Todos a bordo—, gritó el conductor. —Sí, todos a bordo—, repitió Picaporte, e inmediatamente. —Pero no pueden evitar que piense que sería más natural que cruzáramos el puente a pie, y que el tren viniera después. —Pero nadie escuchó esta sabia reflexión, ni nadie habría reconocido su justicia. —Los pasajeros volvieron a ocupar sus lugares en los vagones. Picaporte tomó asiento sin contar lo que había pasado. Los silbadores estaban muy absortos en su juego. La locomotora silbó vigorosamente, el maquinista, invirtiendo el vapor, hizo retroceder el tren durante casi una milla, retrocediendo, como un saltador, para dar un salto más largo. Luego, con otro silbido, comenzó a avanzar, el tren aumentó su velocidad, y pronto su rapidez se hizo espantosa, un prolongado chirrido salió de la locomotora, el pistón trabajaba arriba y abajo a 20 golpes por segundo. —Se dieron cuenta de que todo el tren, que avanzaba a una velocidad de 100 millas por hora, apenas se apoyaba en los raíles. Y pasaron por encima. Fue como un flash. Nadie vio el puente. El tren saltó, por así decirlo, de una orilla a la otra, y el maquinista no pudo detenerlo hasta que hubo pasado 5 millas más allá de la estación. Pero apenas el tren había pasado el río, cuando el puente, completamente arruinado, cayó con estrépito en los rápidos del Medicine Bau.